El hombre fue creado a imagen de Dios y es la imagen de Dios la que nos da la facultad de ver y oír el reino de Dios Ahora cuando el hombre cayó en pecado perdió la imagen de Dios Hoy oímos muchas predicaciones que dicen nosotros somos hechos a imagen de Dios No, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios Adán fue hecho a imagen de Dios Nosotros tenemos que recuperar la imagen de Dios O no dice el libro de los Efesios, el segundo libro, perdón el segundo libro de los Corintios capítulo 3 Que dice donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios por el Espíritu de Dios Si necesitamos ser transformados a su imagen quiere decir que perdimos su imagen y que necesitamos ir recuperando la imagen El apóstol Pablo decía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Luego pensar que porque simplemente digo una oración en el altar ya tengo todo lo que pertenece al cielo dentro de mí es un error Tenemos la promesa de cosas extraordinarias, tenemos la semiente divina dentro de nosotros Pero necesitamos entrar en la posesión de nuestra herencia, en la posesión de nuestra herencia